Las despedidas duelen, pero en ocasiones no queda más remedio que decir adiós. Unas veces nos despedimos de un amor, otras de un familiar o una amistad especial. Decir adiós no es sencillo, y es especialmente difícil cuando la persona que se ha marchado de nuestro lado era un ser querido. Pero debemos saber decir adiós, aceptar el final, y saber continuar pese al dolor de nuestro corazón. Hablar acerca del adiós y las despedidas resulta difícil y muy doloroso, porque un adiós significa que hay un vacío que ha quedado en tu corazón. En nuestro paso por la vida, hay muchos adioses que se dicen a personas que han pasado por nuestras vidas, amigos que se han alejado, amores que nos han abandonado, familiares que hemos amado con todo nuestro corazón, y que la muerte se los llevó donde ya nunca más volverán. Por cada adiós hay un vacío. No es fácil cerrar los ojos y hacer de cuentas como que no está pasando nada en nuestras vidas. Al contrario, de alguna manera son sueños que se nos han ido rompiendo. Las tristezas de la adiós pinchan como un aguja en el corazón. Diferentes adiós es que hemos dado en nuestra vida. Dolió ese adiós que tuviste que decir. Quedaste con el corazón destrozado. Tus lágrimas se secaron dejando ojos sin vida, sin luz. Pensando en el adiós. ¿Son los demás quienes se marchan? ¿O nosotros quienes nos quedamos? ¿Cuál es la medida de la distancia? ¿Son los que mueren? ¿O con los que dejan de amarnos? ¿O simplemente nos olvidan? ¿Quiénes se van? ¿Quiénes se quedan? Una buena pregunta que nos hacemos. Quizás somos nosotros los que nos vamos y los demás quienes se quedan sufriendo. Y esto te deja pensando. El olvido también es una forma de decirnos adiós. Significa que ya no estamos en la vida de quienes se alejaron de nosotros. Perder así a la persona que se ama es algo fuerte. Es como si caminásemos por cuartos oscuros y no encontrásemos luz. Esa luz que nos ayuda a salir de la soledad. Duele mucho decir adiós cuando nos aman y amamos. Por eso nos duele tanto esa palabra. Porque parece eterno. Pero aún consciente del dolor que pasa, recuerda que el tiempo lo cura todo. Aunque en ocasiones el proceso parezca interminable. Llegará el día en que te despertarás queriendo volver a vivir, deseando renacer de nuevo. La persona que ama solo se da cuenta de todo el dolor que conlleva esa pena. Cuando algo termina. Sobre todo cuando es algo definitivo y terminante. En cada etapa de nuestras vidas más de una vez debemos decir adiós a alguien que hemos amado. Cuando decimos adiós rompemos con todo el pasado y volvemos a ser tan libres como podamos. No pienses que tu vida acaba con el adiós. Recordemos con amor y cariño todo aquello que hemos vivido. Intentemos olvidar los adioses que nos han dicho y que también hemos dado a nosotros mismos. Todos los días supone un constante recomenzar en nuestra vida. Nada parece eterno. Nada parece para siempre. Recuerda que solo muere lo que no era verdadero. Sigamos con nuestras vidas. Con cada caída nos volveremos a levantar. La experiencia nos servirá para madurar. Es bueno guardar silencio cada día para ver que no pasa nada y hacia dónde queremos ir. Debemos aprender a cerrar capítulos para volver a abrir otros nuevos. pero con más experiencia y menos fallos. Es bueno que siempre nos miremos al espejo y sepamos desear seguir con nuestra vida, progresar, madurar, luchar y disfrutar. Recuerda que todos los seres humanos estamos hechos para vivir acompañados y por muchos malos momentos que hayamos tenido, lo más hermoso es poder volver a empezar y saber que entre nosotros y nuestra pareja no habrá dioses porque con seguridad habremos encontrado la persona justa para nosotros. Recuerda que para probar la dulzura de la vida habremos probado las más amargas. El amor sincero será lo único que te hará feliz. Eso es algo que mereces y puedes lograrlo. Soy Galeano y te digo que un adiós solo es temporal. Todo está en ti. Continuar y seguir adelante. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.